El carácter de venga cualquiera Bueno Perdón, perdón, perdón ¿Quién es? ¿El Pato Galván? Sí Estamos con fielitas Estamos con fielitas acá grabando Pablo Rodríguez Vinimos a visitar No podés No podés con el que toco ir No podés con el que toco ir ¿Pero de qué se ríes? Hiciste la cámara en vivo Casi nos morimos No podés Paraste la gelatina La mancha No podés paraste una montaña Mirá fielitas como tinitas Yo loco vos Yo loco vos Son dos atorrantes Es increíble Casi lo morí boludo El Pato Galván y Fierita La cola que hace vos Nosotros la acabamos ahí con un rulero Y viste un globo atrás Y tiramos pelotitas Le pegamos a la vida en los autos Gracias Pato Gracias Pato Lo veo esta noche en Atorrante Y después el domingo en los Rodríguez Ahí está Perfecto La poleta en todos lados Gracias Pato El Pato Galván increíble Gracias Pato Gracias Pato Gracias Pato Dígame 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 CC por Antarctica Films Argentina